Música Quiero anunciar la licitación del túnel Incahuasi. Es la primera licitación que corresponde a la supervisión. Esto es por más de 9 millones de bolivianos. Entonces, invito a todas las empresas que están especializadas en la supervisión que se puedan presentar. Y al otro mes vamos a licitar la construcción del túnel Incahuasi. Son noticias buenas para todos nuestros hermanos transportistas. Son noticias buenas para todos los bolivianos. Quiero recordar que el hermano presidente Lucho ha confirmado la construcción de la carretera Monteagudo-Molinos. En esta carretera, más de 222 millones de bolivianos. Porque nosotros, a través de nuestro hermano presidente, estamos inyectando recursos económicos para el progreso de todo el departamento de Chuquisaca, para el progreso de toda Europa. Gracias. 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 Gracias.